Hola a todos, mi nombre es Jack Oer Y esto es Tom Crancis Según yo era McRancy No sé en dónde saqué el McRancy Tom Crancis Ghost Recon Wildlands Aquí apenas me estoy conectando Muy bien, la idea es la siguiente Va a ser un video más o menos de media hora Si es posible que lo haga en menos tiempo En menos tiempo Tratando de completar todas las misiones Lo bueno Es que está demasiado cerca Muy bien, les voy a decir algo De por qué detesto las computadoras En el momento en que las necesitas Son completamente inútil Lo único de lo que son buenos Posiblemente es para poner Uno o dos enemigos en su lugar Y nada más para que te dé viva En cambio Si tienes jugadores que te estén ayudando Denme que es una cosa increíble Ahorita les estoy mostrando Mis grandes habilidades de conducción Y qué mejor tema que no esperan ahora que me doy cuenta Es que últimamente hay mucho copyright por canciones de otras personas Así que Mejor me voy a concentrarles Ya sé que lo quieren hacer un poco más realista Y por eso pusieron así como Una radio Y canciones Mexicanas, bolivianas Todo eso Pero lo que más me encanta Es la mecánica que tienen Esperen déjenme mostrarles esto La mecánica que tienen De un asesino Que tienes que ir a cualquier lado Por los coleccionables Y la mecánica de estilo Dandef auto Sí, así es Así es como me gusta Lo malo es que no puedes matarse bien Porque por lo visto Te pueden matar en estos tipos Eso es lo que yo creo Muy bien Aquí nos bajamos Esto es una petición A ver son Dos francotiradores Con la primera arma que te dan Es una de francotirador Los ojos a dos soldados de Lunadad En el búnker Yo no vi nada en un búnker Lo único que yo sé Es que Necesito darle A este tipo Odio cuando se mueve Uno menos Falta Otro Puta ventana Esto va a estar un poco más complicado Mierda No es mi culpa que se moviera Al piso todos Listo Listo Estamos dentro A todas las unidades Comiencen el ataque Muy bien No sé quién es Muy bien Por lo visto Tenemos que destruir Ese generador Y meternos en esa área Si esto tuviera un mayor zoom Perfecto Enemigos cerca Que vengan Coño Tendrá que cambiar la ubicación No como ya me vieron Estos güeyes van a tratar De encontrarme Quiero una metralleta Carajo Demonios como era Así es verdad Disparen Y esto es dificultad Muy bien No me dan otra opción Más que utilizar En el material Pesado Apoyo Chúpate esta Oh demonios Oh se me olvidaba Estos enemigos Son como los de Grand Theft Auto Son los morados Esto es malo Esto es malo Fuerzas de unidad Son así como el ejército O como la policía Lo único malo De ellos Es que son como La policía De Grand Theft Auto O tanto así como una mafia No son como Como se respondía Buenos al 100% También son enemigos No importa que tanto hagamos Tendrá un unidad Soldado En el bumbar Sniper 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 Top de la torre Según yo escuché una alarma De seguro fue en mi imaginación Este fue con el que valí la última vez Se movió al último momento Aquí va Aquí va Va a estar seguro Whoa 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 Va a estar seguro ¡El peligro de la muerte ha estado haciendo fuego! ¡Verdad! ¡Atención! ¡La policía serén maravillosa! ¡DOMBIÉS! ¡Verdad! 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 ¡Verdad!! ¡Verdad! 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 Es lo único feo de esta parte del gameplay Al menos de estos enemigos Pueden llamar refuerzos Y... Bueno, los dos pueden llamar refuerzos Pero esto es como un gran defaulto para estos tipos Así que se van a ir regenerando Y nosotros vamos a valer más Así que hay dos objetivos Por alguna razón es una instalación eléctrica Y la otra meternos por aquí No hay ningún contacto en la última posición conocida del enemigo Comenzando búsqueda ahora Por alguna razón hay alguien aquí Y... Espera, espera, espera Acá está el arma Acá está el arma Nada más por alguna razón No me quiero comprometer tanto Se supone que aquí hay alguien Se supone que está por... Ah, está dentro de esa casa Entonces... Digo almacén, almacén Está dentro de esa almacén Así que... Fácil El reporte indica que no hay signos del enemigo Todas las unidades pueden retirarse Ok, estamos bien Ok, parece que vamos a ir a ponerlo abajo Eso ya es ventaja Eso ya es ventaja Un piso más Yo, ojos en el grano Por ahí, en el búnker Venga... Y esta ya laí que es lo que era Es una escopeta Y recortada Muy bien Se supone que esa es la fuerza Que llamaron ellos Muy bien Fácilmente me podría escapar Por donde está el helicóptero Aún faltó mucho que checar Así que... Aquí está el target número 5 Nomás que hay muchos y vinos No, peor con esto Momento, allá hay otro Lo bueno es que ya está marcado Y cuando está marcado Ya no se mueve nada Perfecto Mierda Tendremos fuerzas más en el área Preparen el ataque Los voy a encontrar They know we're here Un poco más A todas las unidades Se supone que es por allí Engaging tangos ¡Esto Tango está abajo! Muy bien, muy bien. Disparen, disparen. Por el momento, lo más que consiga es recursos, perfecto. Ahora hay cinco habilidades más disponibles. Un momento, se supone que uno de los güeyes están de aquel lado. ¡Ya, pues que nos metemos! Y la pregunta que todo el mundo está preguntando. ¿Todos estos nuevos narcos en los baños? ¿En serio? ¡Ahí lo tienen! ¡Ahí lo tienen! ¡La verdad es de la boca hermosa señora! Y ahora, volvemos a la música que hace que tu culo se despegue en el nero. Sí, ya lo vi, ya lo vi. ¡Momento! Yo pensando que ese es el objetivo, pero no. ¡Demonios! ¡Demonios! Atrás, atrás. Recuperate. 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 Las unidades blindadas están respondiendo con todo para asegurar el área. ¡Demonios! 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 F Khanotaje... El enemigo ha matado. No. A ver, ¿se supone que esto es una puerta o qué se supone que es esto? ¡Pumonios! Ahora sí se pueden chingar a mi equipo, pero antes ya no, ¿verdad? Lo bueno es que los bebés aquí nos están ayudando. Ya voy por ti, Holt. Estamos enviándole unidades blindadas para que les brinden apoyo. Resista. ¿Por qué tuviste que matarte en el otro lado? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Comiencen el ataque! ¡Décense! ¿Qué es la playa, boss? ¡Déjame! Pues yo ni siquiera sé qué es lo que estamos haciendo aquí. La verdad no sé qué es lo que estamos haciendo. Tratando de conquistar aquí toda en la zona. Tratando de recuperar todo. Según esto, falta un güey. Muy bien, ya llegó el güey. ¡Déjame, eso fue cerca! ¡Déjame! ¡Puta madre, había uno más! ¡No manches! ¡Nivel 2! Localizan el comandante de la unidad con el dron. ¿Cómo puedo checar quién es el maldito comandante de la unidad? Sí, espera. Hay un punto al cual no se ha estado moviendo en toda la partida. Se supone que es por aquí. Muy bien, lo único que me puedo dar la idea es que aquí. Aquí adentro, debe de estar el maldito coronel que está ayudando a la vaca y el pollito. ¡Ajá! Necesitaré más granadas de fragmentación. Y... ¡Arriba las manos! Tiene que ser una puta broma. A ver. Se supone que la misión y todo es justamente aquí. Aquí debería de estar... ¡Wow! Oh, había... Había un piso más, demonios. ¡Vamos a ver esas manos, a*****. ¡Sí, vamos a verlo! ¡Muchemos! ¡E. ¡Mierda! ¡Tienes lo que decían ahora! ¡No estoy hablando a c*****. Bueno, es tu decisión. Pero con un par de tuesos c***** como yo y Palito. Lo que no... Lo que no entiendo es por qué no hay subtítulos cuando allí dicen la opción de que te les pueden dar. ¡Vamos! No soy un club. Pero lo que nos digo aquí... ¡Tienen que me estruz. Lo que nos digan es que no están en Itaqua. Ah, así llamé a Otaqua. Díganme que tienes un paquete listo. ¡Suscríbete! 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 Una mira P.K.A.S. Muy bien, tengo teoría. Si me voy en el helicóptero, todos los güeyes se suponen que de alguna manera se regresan conmigo. ¡Estamos ustedes! Sí, tranquilos ustedes. Así que si me voy aquí, todos los soldados que fueron heridos van a recuperarse y van a volver. ¿Ven? Allí vienen. Y lamentablemente estoy en la pinche línea ecuatoriana, me lleva. ¡Yeeey! Muy bien, yo creo que eso va a ser suficiente para la primera parte. ¿Por qué? Porque en este momento ya tengo que irme. Si hay un pequeño problema que me debo asegurar. Luego voy a tener que ir, posiblemente como aquí hay un punto de habilidad. El Deportivo del Polito. O El Venacer de la Graverión. Yo diría que mejor me voy por esta. Y bueno, aquí vamos terminando la primera parte. En la próxima vez les demostraré de lo que estoy hecho. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!